Porque a veces hasta el que te va a dar la palabra no sabe a qué va Y mucho menos a quién le va a hablar Le dice a Elías, el arroyo se secó Elías comienza a decir, tú no fuiste fiel Porque hay gente que nada más a veces es fiel cuando el arroyo está fluyendo A veces el arroyo se seca y no tiene nada que ver con el diablo Pues el arroyo se seca para darte un nuevo, para proveerte un nuevo método de bendición El arroyo se seca para que tú no idolatres la misma fuente Porque cuando tú idolatras la fuente, entonces Dios sale del camino Por eso hay gente en tu vida que Dios te lo arrancó de golpe Medios de finanza que Dios te lo arrancó de golpe Porque aparte de gloriar, en vez de gloriar a Dios por esa vía Estabas idolatrando la vía Y a veces Dios dice, aunque el patrocinio cambie, el proveedor será siendo el mismo Así que no te acostumbres a un solo medio de recibir Porque a veces voy a venir por agua, pero a veces voy a venir por fuego A quien Dios va a tocar Yo no sé a quien Dios va a tocar, pero Él va a usar un medio para traer la provisión Y de repente le dice, comerás de los cuervos Y beberás del arroyo Pero un sábado ya los cuervos no volvieron más El arroyo que daba agua estaba seco Y ahí es donde tú tienes que calcular para opinar Porque cada vez que Dios era una fuente de golpe En vez de tú maldecir lo que ya no tienes Comienza a dar gracia por lo que viene No sé si alguien va a lavar a Dios Dios nunca cierra puertas pequeñas para abrir puertas pequeñas No importa todo el arroyo No importa que el arroyo se cierre porque viene una fuente de golpe No sé si alguien va a hacer la provisión Al que vuelva se lo quería Suelta, la palabra suelta, suelta Una y otra y otra y otra y otra vez Y Él va y le dice ¿Por qué te sientes así Elías? Digo, porque ya no tengo dónde mover Y Él le dice, pero ¿por qué? Porque el arroyo ya no tiene agua Y yo le le dice, no No te enfoques en lo que te falta Pon los ojos en lo que te viene Entonces explícame Antes de que el arroyo se secara Ya yo di orden Porque cuando se trata de ti Dios no pide favores Cuando se trata de ti Dios da órdenes Usted está aquí sentado en este culto Y el cielo está dando órdenes a su favor Yo quiero predicarle a la gente Que crea la palabra de Dios Usted está sentado en este culto Y Dios está moviendo cosas a su favor Está diciendo el diablo Quítate del camino Gloria a Dios Ya le dicen No tengas temor por el arroyo Levántate Y vete a Zareta Porque yo le di orden a una tipa Para que te sustente No pidió favores Lo digo por tercera vez Aquí hay gente que Dios le dice Solamente obedece Porque antes de que se te seque lo que tenía Yo estoy dando orden para la próxima Cuando él llega a Zareta Él llega a la puerta de Zareta Y se encuentra con la señora Y le dice Usted conoce mujeres viudas aquí Y él le dice Yo soy una Ese no pronuncie Porque a veces nosotros medimos la apariencia De quien está al frente Para ver si él se puede bendecir Y a donde menos apariencia hay Es que más gloria a veces fluye Oh no, no, no Dice no porque él entendía Que como Jehová lo envió Y le había dado una orden Entonces él entendía Que la señora que iba a encontrarse con él Era una tipa Que tenía una herencia Porque el marido se le murió Con unos pozos de petróleo Allá en Arabia En Medio Oriente Se da cuenta Que la tipa que encuentra Está buscando dos palitos de leña Pasé una empanada Comésela Y esa era su mentalidad Caerse muerta Por eso yo siempre entendí Que no fue que la viuda Bendijo a Elías El ira fue para devolverle el suspiro A aquella que deseaba morir Cuando él le dice ¿Qué tienes? Y le dice Tengo un chis de harina Y un chis de aceite Pasé una torta Comémela yo y mi hijo Y caé no Muerto Porque cuando a ti te viene la crisis Es la oportunidad Para que resolviéndote a ti Tú le cambies la vida A mucha gente que te rodea No, no, no No, no, no No, no, no No estás listo No estás listo Esa crisis No estás listo Hoy yo siento la gloria de Dios Esa crisis que posiblemente Está viviendo sobre ti Es la oportunidad Para que otra gente Se conoce Con este Con el Dios tuyo Que es el que provee En medio de la crisis Aún en medio de esa crisis Que estás viviendo Hay gente que vendrá A vivir de lo que a ti Te estás procesando Y a través del proceso tuyo Tú le cambiarás la vida A todo aquello Que Dios te ponga Y el camino Él le tira una primera palabra Y le dice Dame agua Ustedes saben que en cualquier casa Hay agua, ¿verdad? La tipa dijo ¿Cómo la quiere? ¿Con mielito? ¿O la quiere como? De gas Y ella se va Y le digo Pero también Traeme una empanada Porque hay gente Que te va a estar celebrando Hasta que tú le toques Su idolatría En ese entonces La idolatría de ella Era el chin de harina Ella le dijo No te metas con eso Que agua yo tenía Pero harina no hay Porque lo que tú me estás tocando Es lo último que me queda Y jamás Una madre entrega La provisión de su casa Entonces el profeta Saca a los proféticos Y le dice Si me das a mí primero Aquí no estás midiendo Midiendo la manera De cómo quitarte Sino de cómo darte No, a veces tú crees Que el cielo te está pidiendo El cielo diciendo Te estoy preparando Para poner a ti Porque a lo que yo Esto todo radica En administración Porque jamás Se le puede dar multiplicación A un corazón Que no se ha desprendido Pues Dios no va a dar abundancia Para que la almacenen La abundancia Para repartirla Y multiplicarla Por eso hay mucha gente Que no recibe Porque el corazón Está dañado Al que no había Dios aquí Con profetizos Sobre esta casa Que viene mal Para repartir A todo el que necesite Si ustedes dicen A mí yo predico En este día Alguien diga Lo primero Para ser lo primero Me ha amado Me ha amado Todo lo que es Lo he preparado Para ti Hay algo que decidió Me ha amado Me ha amado Yo soy la ciudad La vida que te dice Siéntate Le dice Oiga Filpo Dame a mí primero No es manipulación Es preparando el corazón De aquellos que van a ser Visitados por la multiplicación Multiplicación de pan y peces Que tienen ahí Cinco pan y dos pescados Traerlo a mi presencia La tsunami O la tipa del aceite Le dice Que tienes en casa Nada tengo Y dice Si algo tienes ¿Quién de ustedes Dios le está diciendo Enseñame lo que te queda? Y por miedo a perderlo No se lo quiere enseñar a Dios Que es lo que te queda? Yo no te estoy pidiendo Lo que te queda Para quedarme con eso Yo quiero que lo que te queda No se con la mano Ver que lo multiplica ¿Alguien puede decir Anel aquí? Yo me saco Estas palabras Sobre tu casa Y hay por la multiplicación No importa Todo lo que tú esperes Una y yo Pero lo digo Pero lo digo Por tercera vez Pregúntame que Jamás Dios pondrá Multiplicación En corazones Que no estén listos Para repartir Aquí no están Procesando De Ikea Al vecino Aquí están capacitando A los multiplicadores Porque cuando se trata de dar Lo que se daña No son las manos El corazón Yo he estado en estos días Enseñando a la iglesia Con el tema Cómo manejarme En medio de una crisis Y muchos de ustedes No pueden pasar A otro nivel En medio de la crisis Porque no saben Actuar con un buen manejo Un buen manejo En medio de una crisis La Biblia dice El pueblo perece Porque le falta conocimiento Hay otro principio Que dice Santiago Que dice Piden y no reciben Porque piden mal Porque lo que piden Está divorciado De lo que Dios le tiene Aquí no están poniéndote En una prueba Aquí te están organizando Para poder Te dar lo que te tiene Alguien diga Mira aquí He preparando el corazón Para que el milagro No te saque Del propósito Ay yo siento La gloria de Dios aquí Tu presencia Vamos Yo que te están preparando Pregúntame por qué Porque si cuando tú Tienes diez mil pesos No te congregas Imagínate que te den cien El culpable De que tu sueldo No pase de once mil Quinientos eres tú Claro porque no aprendiste A ser fiel En cosas abundantes Y Dios prefiere Tenerte con él Aunque se envaga Que darte mucho Y lo abandone La condición De tu grandeza La pones tú Porque como te comportes En medio de la abundancia Dejarás saber a Dios Que eres el mismo En escasez En abundancia Y en toda temporada Hay gente que fue fiel Hasta que la bendición Le cayó Yo le dije Háblame papá Y me dijo Lo que los separa Ustedes de mí No son los procesos Porque el que está procesado El que más ora El que más yuna El que más duerme En el suelo El que está en proceso Ve ángeles por todos los lados Y vive tirando en el grupo ¿Qué hay esta noche? Ah no, ella es libre Pero el hermano Patronina Tiene un clamor Y arrancan pa' ya Y él es saca Y moviendo paños Y cantenas Y cifras Desde que le cayeron A los veinte mil pesitos Que mientras nada Tenía la sencilla Le cayó en tres cosas Y ya se fue El corazón humilde Aquí no están procesando Tu manera de hablar Ni tu manera de vestir Están procesando Tu comportamiento En medio de la abundancia Hay niveles que están siendo entregados Pero para que esos niveles Se han entregado Antes de procesar Tu manera de vivir Van a procesar el estilo Que tienes en tu corazón Cosas que quiere Dios entregar Pero no confía En algunos corazones La prima mía Que se congregó Botaba candela Limpiaba la iglesia Pero en ese tiempo El mario la había botado Desde que el mario la recogió Nunca más volvió a la iglesia Pasó por ahí Ya que todavía no pasó El pronto vengo Digo yo espero Que cuando te bote Tú vengas rápido Porque si tú nada más Sabes buscar Dios Con el lío encima Dios te va a tener Metí el lío Hay gente que lo lío Lo lío de ello Es el único método Que Dios Puede verlo cerca del altar Hay gente que nada más Fiel es mala Pero Dios dice Te voy a tener mala Todo el tiempo Para que esté conmigo Porque la intención No es cuánto prospere Sino cuán cerca Está de mí Ahora se le fue el gozo A siempre Que aquí O sea Que necesitamos una iglesia Que la gente Ni se dé cuenta Cuando tienen Cien mil pesos En una cuenta de banco Porque se congregan igual Y están igual Se sientan igual Siempre están disponibles Lavan baño Pasan baño A la vida Dios sirve A la vida A la vida Dios A la vida Amén aquí Entonces esto es lo que viene En un modelo de rompimiento Sobrenatural Pero esto es para gente Que en su corazón Haya sido Circuncidado Porque sin circuncisión No hay pacto Y sin pacto No hay promesa Están ahí conmigo Son niveles de honra Que vienen sobre este ministerio Pero solamente Fieles Podrán tener contacto Con esa bendición Fieles Esto no es para gente Que sea un fanático Del ministerio Sino que sean Del equipo ministerial Porque el fanático Solamente aplaude el equipo Cuando gana Alguien alabia a Dios Pero cuando el equipo Pierde Que implica Los errores del equipo Salen a murmurar A la iglesia Con el hermano De otra iglesia Hasta con el niño Alguien alabia a Dios Aquí Usted no está aquí Para criticar el equipo Está para levantar La mano del manager Y decir Vamos para adelante En el nombre de Jesús Alguien está listo Para que le profetice Aquí Se van a comenzar a comenzar a desatar Un nivel Unos niveles de milagros Extraordinarios Sobre la vida de alguien Que está aquí Cuando venía en la guagua Le digo Dame una palabra Para la casa Y el Espíritu Santo Me dijo Milagros Perdón Restauración A través De la misericordia ¿Y ok? Restauración Por misericordia ¿De qué se trata esto? Y me digo San Marcos 9 Vamos a ver San Marcos 9 Ábrelo ahí Ese show Dice que te la Biblia En el teléfono Ese show Comprese su Biblia Comprese su Biblia Que su teléfono Cuenta 35 Agárreme ahí Emana Otro show Es que siempre Te esperamos Que llegue en Biblia Para que te den una Gastón Cuando vas a traer Biblia ¿Quién dijo a ti eso? Compra tu Biblia ¿Tú? Ay no No hay una Biblia Vieja Por ahí ¿Qué Biblia Vieja ¿De qué? Si tu teléfono Cuenta 45 Y tú pides Habla mentira Para comprar Aifón Y para compro La Biblia Nunca puede tocar Una puerta Llega la vida Dios ahora Mira que serio Tana Mira que serio Tana Ahora Esta es esta Esta es esta buena Esta tiene la letra Más grande Para todos Nosotros los hombres Que pasamos de 40 Agárrate ahí La muchachita Tiene yo no sé Un suto Como que el pastor Se la va a comer Versículo 21 Del capítulo 9 De San Malcos Vamos a leer El 14 Para ver Que es lo que Completo Cuando llegó Donde estaban Los discípulos Vio una gran Multitud Alrededor de ellos Y escribas Que discutían Con ellos Y enseguida Toda la gente Viéndolo Se asombró Día conmigo Se asombró Corrieron a él Para saludarle Y él preguntó ¿Qué están discutiendo Allá arriba? Y responde uno De la multitud Maestro Quiero que tengan Algo bien pendiente Solamente el que Tiene la crisis Puede opinar No permitas Que nadie opine Sobre el proceso Que tú estás viviendo Porque nadie más Sabe las noches Oscuras Que ha tocado Vivir tu vida Cuando alguien Venga opinando Sobre lo que Dios Está haciendo en ti Dile Cállate No trate de meterte En un pleito Que es Dios Que lo está trabajando Conmigo Ay mi madre Se dañó hasta aquí Que están discutiendo De ellos Y él dice Yo 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 traje a ti Mi hijo Que tiene un espíritu Nudo El cual donde quiera Que le tome Le sacude Echa espuma Por la boca Cruje los dientes Y se va secando Y te lo traje A tu gente Para que lo echaran Fuera Y no pudieron Y respondió Y le digo Oh generación Incrédula Hasta cuando He de soportarlo Versículo 20 Y se lo trajeron Cuando el espíritu Vio a Jesús Acudió con violencia Al muchacho Quien cayendo En tierra Se revolcaba Echando espuma Por la boca Y Jesús Le preguntó Al padre Aquí está el corazón De mi predica Que tiempo hace Que le hace esto Lo digo por segunda vez Solamente tú sabes El tiempo que tienes Viviendo la crisis Que quiere salir De ella Y sabe lo que Digo el padre Desde niño Cuando le habla De la expresión Desde niño Le está diciendo Ya no es un muchacho Pero el proceso Ha sido tan largo Que de que nació Este muchacho Esta situación La tenemos en casa Hay muchos de ustedes Que están altos Porque han tenido Que luchar años Con un proceso igual Pero tengo una palabra Para alguien aquí Algo se va a liberar Este día Yo pensé Que alguien iba a decir Yo lo creo Pastor Yo no sé Cuánto tiempo Tiene luchando Con eso Pero esta noche Hay rompimiento Esta noche Hay cadenas Que se van a romper Y le dice Desde hace mucho Esto le sucede Desde niño Y vuelve y le responde Y le dice Y muchas veces Y muchas veces Lo quiere meter en el agua Para jugarlo Pero si Y le dice Muchas veces Le echen el fuego Y en el agua Para matarlo Pero si tú puedes Hacer algo Por nosotros Ayúdanos Y Jesús le dijo Si tú puedes creer Al que cree Todo es posible En otra En otra Traducción dice Jesús le hace una pregunta ¿Crees? Ya que él hace una Aquí en el 23 Dice Y le dijo Si puedes creer Al que cree Todo es posible Y él respondió En el 24 El papá del muchacho Y dijo Creo Pero te pido un favor Ayuda mi incredulidad Creo Pero el proceso Ha sido tan largo Que mi fe Se ha debilitado Creo Pero no sé Si el sin de fe Que me queda Me va a dar Para verlo Ser libre Alguien está listo Aquí todavía Y yo le dije A Dios Que es lo que viene Y me dio Algo viene Restauración No importa No importa el tamaño De tu fe Voy a levantarte A través de mi misericordia ¿A quién puede decir Amén a eso Aquí? Yo no sé Cuántas veces Falta Pero el maestro Me dice que te día Con esta Tu poca fe Voy a hacer Que lo que en tu casa Estaba caído Se ha levantado Por el poder Alguien Tu presencia Alguien Alguien Este niño Traumatológico Que está pasando Por un proceso Psicopatológico Que son Locos Mansos Que comen Se sientan Se salen A la galería ¿Si o no? Comparten Pero este loco Era un loco Con problema Porque los demonios Que tenía este Que no lo podían Dejar solo Ni un segundo Porque lo llevaba Al fuego Y a veces Quería ahogarlo En la piscina Yo no sé Si alguien va a lavar a Dios Y en esa crisis Llega ese hombre A la mano de Jesús Porque hay momentos En nuestra vida Tan difícil Que nosotros decimos Si tu puedes hacer algo Hazlo Porque yo he llunado Yo he orado He dormido en la azotea Alguien a la vida Dio Yo le he untado aceite Coco Aceite Maní Aceite Cambio meta Y ese muchacho Sigue endiabado Ese mario Sigue cuerniéndole Pero si tu puedes hacer algo Ayúdame Alguien a lave a Dios Levante la monedilla Un clamor Dependiendo del cielo Un clamor Dependiendo del cielo Sabes Esta noche El cielo Se va a activar A tu favor Con boca Como el de tu Y levante la monedilla Lo creas Tu presencia Vale mucho más ¡Que no! Esos son de los milagros Que van a comenzar A pasar en tu casa ¿Sabes lo que significa La palabra gracia? Pregúnteme que Favor inmerecido La ley te condena La gracia te restaura Y todo lo que por ley Te aplastaba En el poder de la gracia Tu vida va a ser restaurada Por el poder de Dios Y yo no vengo Y yo no vengo a preguntarte ¿Cuánto tiempo Tiene el niño así? Solo vengo Vengo a decirte Que si puedes creer Al que cree Padre gracia Todo lo que pida Le será posible Ayúdenme Ayúdenme muchachos A decir Amén aquí Al que diga Yo le voy a creer A Dios Aunque la fuerza Se me ha caído Le voy a creer A Dios Obvio La palabra No importa Todo lo que cuece No importa Todo lo que cuece Tu presencia Vale Mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra Y otra Y otra La Cirofenicia Estaba teniendo contacto Con la gracia Aunque todavía La ciudad estaba conectada A la ley Recuerda de aquella mujer Que cuando fue a donde Yeshúa Ella le dijo Tengo mi hija endemoniada Y necesito que tú vayas A liberarla Y Jesús le dice No es lícito Darle el pan de la mesa A los perritos ¿Recuerdan ella? En otras palabras Si es que ella mujer Que ha sido muy romántica Me ha dicho Me dijo Perrita Que imprudente Bien me dijeron Que él era un predicador plebe Están aquí todavía Que él no sabía manejar bien La dialecta Porque como me llama perrita Aquella mujer No se movió en sentimiento Porque para ver gloria No se puede ser muy sentimental El problema de muchos de ustedes Es que todo lo ofende Y de cualquier cosita Quieren salir corriendo Abandonar la iglesia De que al evangelio Dice Porque el pastor Dijo algo en directo Alguien a la viadillo Hay que me tiran una puya Hay que la presidencia La dama Nico Que no se puede venir a la iglesia A vestir a como medio encuera Están aquí con ella Y esas son las ropas Que yo tengo Si ella me quiere ver mejor De ahí Que me la compre Y ahí empieza el chisme Porque le habla A las otras chismosas Porque los abismos Llaman a los abismos El chismoso Siempre se junta Con el otro chismoso De la iglesia A comenzar a crepitar Alguien alabia A Dios aquí Pero la gente de propósito Se junta Con gente de propósito Hablan con gente de propósito Dialogan con gente de propósito Alguien grita Mira eso aquí Amén Y ella fue Y Jesús le dijo ¿Qué quieres? Quiero que vayas a mi casa Y le dices los demonios Que tiene adentro mi hija Jesús le dice Espera Él no la descalificó Le dijo Déjame trabajar primeramente Con los hijos de la casa Porque aunque tu milagro venga Las reglas no se pueden violar Jesús le dice Déjame repartirle el pan A los hijos de la casa Y ella le dijo Yo espero Que aunque aquí Se le esté dando alante A los hijos Aún los pedacitos de pan Que caen de la mesa Pueden ser suficientes Para yo resolver La crisis que tengo Cuando ella le soltó A quien no se la merece A quien no se la merece A quien puede Le suelta la palabra Le dice A esta hora Que te estoy soltando Esta palabra Lo que ataba tu hija La está soltando ahora Hay gente que está en este culto El hombre abrió su corazón El hombre abrió su corazón La confesión de la confesión Pero esta confesión de este hombre Para mí es una de las confesiones Más poderosas En la palabra de Dios Porque cuando Cristo le dice Crees Él le dice Si creo Pero el proceso Ha sido tan largo Que la fe se me ha debilitado Si creo Pero la prueba Se ha prolongado Tanto que siento Que no me queda fuerza Para seguir creyendo Por eso te lo traje a ti Y recibí un segundo golpe Porque se lo traje a tus discípulos Y tampoco lo resolvieron Y es donde Cristo suelta La expresión más sincera Para él le dice Traélo a mi presencia Cuando le digo Que lo traiga Jesús le está diciendo Libérate de esa carga Lo que por años Tú has querido liberar Y no has podido Traélo a mi presencia Yo no sé a dónde Tú has llevado la crisis Pero la palabra de Jesús Sobre el hombre fue Traélo Y cuando lo trajo Y el Espíritu ¿Quién? Vio a Jesús Si la gente no necesita Verte a ti La gente necesita Ver a Dios en ti Lo que pasa Es que el diablo Te ataca Porque no ve a Dios Frente a ti Y como Dios Puede salir Al frente de ti Viviendo una vida Delante de ti Alguien alabe a Dios No por beneficio Sino por agradecimiento Las personas Que nos siguen en Facebook Vieron un video Que yo subí en lunes Ya hoy es jueves Yo hice un video El lunes Hablando unas cuantas cosas Muy fuertes Rapidito Me llamó un tipo Y me amenazó Y me dijo Baja ese video De ahí arriba Yo por qué Yo por qué Dice Porque hay Hay declaraciones Que tú dices Que chocan Con mis intereses Yo le dije Si yo Si yo bajo el video Por tu petición Estoy obedeciendo A tu voz No a la voz Ver quien me envió Es una locura Yo que tenía tiempo Que no hablaba una cosa Tan fuerte Entra en Instagram Para que usted se vea Y tan pronto Tú dices lo que nadie Quiere hablar El diablo va a tratar Para de amenazar Pero yo aprendí una cosa Pregúntame que Los ungidos No mueren Antes de tiempo La cabeza de Juan Se la quitaron Porque él iba a morir De cualquier manera Pero Herodes No toca a los ungidos Que todavía le toca Echar el demonio fuera Yo tengo una palabra Para alguien aquí No importa la amenaza Del diablo Herodes No podrás tocar tu casa Alguien vuelva a ser loco Y grita Ven aquí Y el agua ataca Yo creo que esta noche En esta noche Es una noche De rompimiento Van agua Y de afirmación Dios está levantando Un ejército aquí Voy a la voz de Dios Que me dice Pastor Dile a la casa Que entre para adentro Porque los días De la pesca milagrosa Se acercan Sobre esta casa Lo voy a volver a repetir Para adentro Y el que oraba Que ore más Y el que clamó Me asaltaba Lo que crece A profundidad Lo voy entrando A niveles Violentos Este pueblo está Como cuando una mujer Rompe fuente Allá es chocera Vaya Cuando la fuente Se rompe Es producto De que el líquido Ambiótico No puede ser retenido Por la matriz Y cuando el líquido Ambiótico Ya la matriz No lo puede retener Es porque la matriz Está totalmente madura Alguien alabia Porque hay gente Que el líquido Ambiótico Ya no lo retiene Porque ya su matriz Está totalmente madura Y cuando la matriz Se madura O se muere el niño O el niño nace Y yo me creo Que el niño No se va a morir El niño Va a nacer 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 No importa De tu afrocento Resucitaré De tu afrocento Me levanté De tu afrocento De tu afrocento De tu afrocento Listo En el favor de esto Resucitaré De tu afrocento De tu afrocento La mayoría de ustedes saben Y su pastor O su apóstol Estoy yo Yo estoy 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 8 meses Y una semana 35 semanas A dos semanas De parir Impactante Lo que estoy Aprendiendo Con mi esposa Yo soy La enfermera La niña Ha tomado Tres posiciones Que a mi me impactaron Porque todo te enseña Siéntate Ella comenzó Así En el vientre La segunda posición A los seis meses Hizo esto Hizo esto Pero cuando cumplió Se puso así Yo le dije Yo le dije No hay diablo No hay diablo Que lo fuera Detener La iglesia La iglesia Centro de restauración Tiene contracciones No hay diablo 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 Hasta cuando Yo me voy a estar Sintiendo así Y el doctor Le dijo Hasta que paras Y yo le dije Ella le dijo Pero explícame Porque no me siento bien Porque yo Yo te entiendo Estos son los tiempos De todo incómodo De todo molestia Si come Se mueve brusco Si no come Te golpea Para que le eche comida Diga la vía Dios aquí Pero están aquí conmigo ¿Por qué te sientes así? Porque estás a punto de parir El dolor ¿Cuándo se me va a quitar? Cuando termines de parir Hay gente Que no está preñado Pero tiene dolores Dolores por la promesa De Dios Dolores por la palabra Que Dios puso En tu espíritu ¿Te estás oliendo? Si Hasta que paras Saca Paga la sala Cuando paras Te amas Mi amor Yo soy la tsunami La cosa que dice Vida Y Jesús Y Jesús le dijo ¿Qué tiempo hace Que te duele? Se hace mucho Y es cuando Dios le dice Traerme el dolor A mi presencia Porque no es lo mismo Lo que te duele En tu mano Que lo que te duele En las manos de Dios Alguien tiene que alabar a Dios Porque fuera de Dios El dolor maltrata En su espíritu El dolor es un deleite Padecer por la causa Es una bendición Ser criticado Por el Evangelio Es un gozo A quien la ve a Dios Duro Es que te duela Sin Dios al lado Pero tengo una palabra Para esta iglesia En los próximos meses Le van a llamar Algo traficante Van a decir Que están tomando Cuarto de la droga Pero el brillo Que viene Sobre este ministerio Oh Oh Es Un culto normal La calle Se va cerrada De lado y lado Carro, chifeta Bandol Eso es un mensaje De prosperidad A jolay Tú lo entiendes así No se llama prosperidad Se llama cumplimiento Esta casa no está En otra cosa Que no sea En temporada De cumplimiento O Dios mío Sento la gloria Tu aposento Resucitaré En tu aposento En tu aposento Como me viste En tu aposento Resucitaré En tu aposento En tu aposento En tu aposento Como me viste Como me viste Como me viste En tu aposento 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 Pero Dios Y adentro Y adentro se están Y adentro se están Terminando Cristo Jesús simplemente En tu aposento En tu aposento En tu aposento En tu aposento Alguien puede Llámalo por nombre O Dios Cuidado Adentro Adentro Póngese de pie Vente de a caballo No, 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 no Ahí vienen Los que saben Hacen guerra Hagan guerra Los que hablan en lenguas Hablen en lenguas Dios mío Pastor Firmo Es un ejército De mujeres Y oigo la voz de Dios Que me dice Son encuberas Son mujeres del altar O luego Habrá una mujer Que diga Lo voy a pelear Y hoy lo voy a tirar En el altar Yo siento La gloria de Dios Eso que te hizo La guerra Por 15 años Lo vas a tirar En el altar Esta noche Eso que atacó Tus hijos Hoy lo vas a tirar En el altar Y le vas a decir Al diablo Se acabó la burla Se acabó la burla Hoy yo declaro Sobre tu vida Que eso que te hizo La guerra Por años No pares Eso va a ser echado fuera La mano de Jehová Toca tu ministerio No serás la burla Serás el testimonio De los que te oían Porque los que te vieron caído Tendrán que verte La La